La torrencial lluvia acompañada por vientos huracanados que durante la tarde de ayer se registró en Mayupar, por fortuna no dejó novedades graves. Solo árboles caídos en tres sectores de la localidad, reportó el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, permitió evidenciar el problema que presentan los habitantes del barrio de Nino Niño cada vez que llueve. En la carrera 39 con calle 8C del barrio de Nino Niño, siempre que llueve tenemos este problema. Así lo manifestó un televidente CNC de la comunidad Ricardo Cabana. En la calle 39, aquí nos encontramos desde el barrio de Nino Niño, en la calle 39 con calle 8C, vemos las condiciones precarias en que nos encontramos los moradores de este sector. Aquí vemos las barricadas de los vecinos, cómo hemos tenido que hacer estas barricadas para que el agua no se nos meta hasta nuestras casas. Y aquí vemos cómo el agua corre de manera caudal. Aquí podemos observar cómo el cruce del agua, las corrientes, estamos como si fuese un arroyo en Barranquilla. Recordarle al señor alcalde que en una ocasión nos quedó a solucionar el problema de la pavimentación de estas calles y pues todo quedó en saco roto. Sea el reportero ciudadano de su barrio manifieste su sinconformismo, su problemática, que CNC Noticias Bellupar es un medio aliado para conocer su problemática y buscarle una solución.